Aquí le presento a estos días que estas personas están aquí en El Progreso, en la tienda de El Progreso para comprar pollitos y cabellos. Se han cansado, sentado, ahí lo están viendo ustedes, bien, miren como están, es el hambre que hay, como tantas veces he firmado estas cosas, otra más necesidad que tiene el sistema, que le han creado a los pueblos de Cuba. Ahí están, están cansados, están bien, son muchas horas, son dos días esperando, y todavía no han comprado, y si llegan a comprar, porque se puede acabar también, esa es la otra también, la necesidad del cubano, que ha conllevado a tantos años de querer resistir esta impotencia, que ya han obligado, o lo están obligando, porque no tienen una fuerza de voluntad para ya decir, va a estar, tienen que seguir sufriendo esto. ¿Qué más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.